yo meto esas moléculas en estos aparatos y se reproducen en forma alternativa porque son terminación de 20 activos en forma sintética a eso le empezamos a meter datos y inteligencia artificial para hacer mejor con este laburo hay dos empresas que se dedican a esto una de las empresas que tiene datos y materiales para la comercialización y otra que está relacionada a la bioprofesionaria entonces eso se convierte en un bicho súper interesante que produce ya para medicamentos de distintos tipos, productos de crema y todo eso este es un negocio bicho único, es decir, el provecho no lo hacemos nosotros nosotros proveemos los diferentes activos a empresas que hacen medicamentos que hacen vacunas, que hacen cremas y otras cosas y después empresas que hacen alimentos, bebidas, cométicas y suplementos ese dicho es de que estamos armando una charraflosa y estoy pensando en un modelo que es distinto, alternativo va a funcionar o no, 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 no creo que estamos en el inicio de un nuevo contexto mundial que se empezó ya hace unos cuantos años va a llevar tiempo, no es un día para el otro, esto puede llevar varios años hay que entender todas las megatendencias y lo que se viene porque es lo que está cambiando el mundo si nosotros no estamos viendo todo este tipo de cosas pronto vamos a hacer el segmento useless que no sirve para nada y nos van a pasar por arriba un montón de personas que están justamente en el futuro después en las etapas actuales de Quilombo, como aquí estamos, en la que está Argentina o en el mundo, son los mejores momentos de reconstruir al contrario de sentarse, oh, esto es un desastre, esto no sirve para nada los emprendedores tenemos oportunidades el mundo está cambiando, diría que interesante nosotros podemos ser parte de ese cambio hay que aprovechar, porque poner el sombrero de víctima y decir, uy, quiere gran, es todo lo que pasa, no sirve para nada, no sabe nada Tucumán, el futuro del mundo, no funciona nada todo en realidad son oportunidades para hacer cosas, para crecer son los momentos de construcción y nada, debemos ser parte de ese mundo y tomar esa actitud de, en vez de ser víctima bueno, ser de protagonismo creo que se vienen cambios realmente relevantes y yo estoy convencido que esto lo podemos manejar estos cambios, lo podemos capitalizar cualquiera lo puede hacer y de cualquier lado entonces son oportunidades que desde mi perspectiva son únicas así que nada, quería transmitirles esto muchas gracias una idea es ahora charlar charlar no, la idea es que nada, charlaremos preguntas, comentarios todo bienvenido preguntas en tu visión ¿qué pasa a la actitud del 80% de las personas que quedan? ¿cuál es el futuro de esa gente? porque yo creo que es un parco plenamente me preocupa una parte que el poder queda más concentrado en las empresas los recursos humanos el poder queda concentrado en 4 o 5 personas que manejan la inteligencia artificial y queda todo un mundo que cae menos activo laboralmente ¿qué pasa con todo ese tema? quizás o me comete bueno venta universal lo que sea eso tiene consecuencias psicológicas cuando el ser humano nació para trabajar y cuando tiene como un ámbito psíquico después un problema está muy bien el punto de hecho estamos seteados para eso pero no hay no hay espíritu humano nacido para trabajar el sistema nos fue formando de esa forma en ese punto yo me puedo poner dos sombreros me puedo poner un pessimista y un optimista el optimista te podría decir por lo contrario que esto va a generar tanta abundancia en los modelos que las personas no van a necesitar trabajar y hacer cosas que no les gustan para hacer desarrollar su pasión y de pronto alguien que era chico y le gustaba la danza o pintar dijo bueno esto no lo puedo hacer para vivir yo tengo que inaugurar y no pude desarrollar su pasión y ahora va a tener el tiempo para desarrollar su pasión un tema que voy a decir porque estamos en un contexto un sistema que nos formó en una sociedad de consumo nos hizo creer que había que vivir en una carrera de ratas donde teníamos que hacer cosas que no nos gustan para ganar repitar para impulsar a gente que no nos interesa entonces ese mi sombrero optimista es una oportunidad realmente grande para que la gente pueda ser feliz y hacer los rebujos porque el mundo va a haber tanta abundancia así va a estar concentrada y como lo hará pero en el fondo yo ya no necesito salir a matar a cazar para comer voy a ir al supermercado y compro y más y me da la plata y todavía no voy a tener pues en las personas voy a decir de qué lado o dónde moverse esa es la visión optimista por decir la visión optimista es que ese porcentaje de conocimiento de pieza va a estar tan concentrado que nos van a manipular en todo sentido y en toda forma esos que manejan los algoritmos que hizo o la inteligencia artificial nos van a regir y nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta a ver no sé qué tanto me molesta a mí eso yo cuando veo que me salen no, hay que apagar no querés que lo hago de tal tema y sale la publicidad ese tema en el fondo no me molesta prefiero ver cosas que a mí me interesan y no me interesan entonces depende ojo hay difícil el 80% yo no dije el porcentaje no sé cuándo va a ser pero sí claramente va a estar muy concentrado hoy son menos de 50 personas a elegir más dinero que 3.600 millones de personas 50 tipos más que 3.600 millones de personas a locura y eso se sigue acelerando yo creo que va a ser un desafío pero tenemos que cambiar el chip también de vuelta estamos seteados para vivir en una sociedad de consumo donde no va a ser claro bueno antes que nada agradecerte y te traigo de nuevo este tema no es caso de una cosita sino para que nos cuentes quizás si vos imaginaste dentro del entorno del contexto actual para todos nosotros que estamos viviendo acá en Tucumán como te imaginamos una oportunidad para Tucumán que deberíamos desarrollar con qué cosas somos fuertes para encarar un futuro un poco más estable si para mí cambiar un poco de la reingeniería de Tucumán compleja la pregunta pero no te digo para Tucumán en general lo que sea lo que sea base en conocimiento es una comunidad entonces cómo fomentar el desarrollo de conocimiento es el gran desafío es el gran desafío de vuelta no es solo para los humanos sino para cualquier de que tengan las herramientas suficientes para desarrollar todo ese conocimiento de pensar lo que pasa por ahí lo que pasa es que hay un libro buenísimo que se llama Why Do You es un peso porque hay países fracasos para traerlo más al contexto local no se trata de una sola variable es un montón de variables de la comunidad si lo analizas desde el punto de vista de naciones de estados países o provincias justamente hay un montón de factores que se realizan libre de que se realizan si es el clima para los niveles de producción si es el caso en los niveles de conocimiento si son los niveles de industrialización que tienen y si son como una conclusión del libro es que depende mucho de las instituciones y las reglas que tiene cada país o región los países que tienen instituciones sólidas y reglas claras son los que tienen mejor predisposición si obviamente ese contexto es acompañado porque tenemos buen clima y no un clima adiós puedes cultivar tenés buena piedad tenés conocimiento tenés niveles de industrialización eso es ideal pero si no tenés instituciones sólidas es muy difícil yo creo que hay un gran problema que tiene Tucumán Argentina América Latina que ha relacionado con la falta de solidez de las instituciones entonces es muy complejo porque debes cambiar todo un modelo y un sistema ya tenés que hacer un top down para mí la solución era un cambio de que lo intenté era meterse al gobierno generar un ámbito distinto cambiar las instituciones cambiar el gobierno y empezar ahí para que hacer entonces por ahí yo creo que la solución pasa por ahí y ahí sí pero no pueden ser cosas y es muy complejo hacerlo la democracia hay las instituciones antiguas que existen pero por ejemplo la ley de emprendedores que nos comenté en el Congreso de armar la SAS en el Congreso de un par de años 20.000 empresas SAS o sea pueden tener algún impacto con ese tipo de posibles esa es una regla clara pero ahora también el gobierno nos prohibieron la respuesta de la cara a la institución impreven esa no es imposible armar algo en un país donde no tienen claridad sobre la institución entonces desde la sociedad civil que pueden hacer y fomentar el conocimiento fomentar el conocimiento el pensamiento para estar más disruptivo en todo sentido que la gente sea más curiosa como comentar que sea curiosa y que sea para mí eso los dos factores son primero que sea curiosa y segundo que sea como rebelia por ahí noto que somos muy normales también pensamos que no algo alternativo y eso pasa por ahí buscar más revolucionario ahí creo preguntarte cosas porque hay temas que te hablado recién hablaste de las 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 pero quiero conectar un poco con lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en China también el ascenso de China al poder el ascenso de la potencia que está pasando es solamente lo que explicabas ahí de que en el país es un grande todavía no se sabe bien cuál es el sistema del mundo y mi pregunta es la siguiente yo creo yo creo que una de las cosas que favoreció a China el crecimiento económico es que ellos dijeron bueno un país dos sistemas ellos tienen dos monedas en el mismo país algo parecido lo que hace en Argentina vos crees que el futuro para este país sea que haya pequeñas organizaciones desintegralizadas independientes del Estado independientes de la estructura digamos política digamos que de alguna forma ricas reglas estén como pequeñas células en el mismo país con diferentes sistemas y diferentes formaciones ¿no es verdad? Sí, yo creo que va y un poco lo que tratan de tratar de ir algo así en el sentido que la empresa que es que armamos de reflot tenemos ciento a mil de personas en doce trece países destinos los decados están radicados en un país pero están distribuidos por todo nada también ha sido como una red donde yo creo que ya estar en más a la escala de defender el Estado hoy estamos muy centro a bueno no pero tengo que que ir elaborando en distintas partes del mundo con distintos sistemas donde hay hay empresas o hay varias pero vos te podés pagar al empleado en blanco formalmente siempre se encarga de todo cuando está el empleado se va a mudar se va a vivir trabaja con gente tenemos empleados son colaboradores que viven en varias partes del mundo yo yo donde vivís digo los últimos dos años y medio legalmente viviendo en Uruguay pero en Uruguay seis meses al año y el resto me la paso viajando en distintos lugares y la gente en la esposa en Uruguay me costan un mes al año entonces ese modelo que yo estoy expresando a nivel individual las empresas van a estar improbable que todo empiece a ser así que funcione como crees todavía estamos bueno si tenemos un país yo creo que eso va a ir cambiando más pobres lo ven así todas estas nuevas tribus de nómades digitales que viven hablábamos antes de estos espacios de co-working que llega violentismo se va a ir a otro lugar hasta un tiempo de lugar y todo eso son modernos pero que van a ir expresiendo en todo sentido hay que ver cómo eso qué pasa creo yo ahí cuál es mi hipótesis en que en ese mundo va a ir viviendo más la gente con más conocimiento quien se van a ir quedando va a ser el plus es clase y ahí donde los políticos van a ir aprovechando toda esa gente que no tiene herramientas y no tiene cosas yo te voy a ofrecer esto y esto empiezan todas las otras los otros planteos entonces ahí hay que ver cómo evoluciona el mundo el sistema político para el respiro hay intentos de países de modificar eso estómico Singapur Israel en parte también plantean modelos alternativos yo creo que vamos por esos modelos alternativos por ahí está ahí ¿tienes alguna visión que hay en el mundo que hay en el plazo para el trabajo fue muy difícil la edad 5 años lo que pasa es que depende de cómo se lo analice es un análisis de un modelo top down un coincidante digamos Tucumán que está primero en Occidente después en América después América Latina después Argentina y Tucumán si haces ese análisis y ves está todo en kilón bajo entonces decir Occidente viene un kilón en América un kilón gigante donde no se define para qué lado va en este mundo de los relatos América Latina se salió de la etapa del capitalismo digamos y tenemos hoy bueno todos los países de América Latina con un signo de izquierda muy grande y claro yo creo que esos signos de izquierda son los populistas que se están aprovechando del sistema en América Latina hay mucha gente en Egipto los políticos están aprovechando ese contexto para agarrar a toda esa gente por eso pasa lo de Colombia pasa lo de Ecuador pasa lo de Chile Argentina entonces en ese contexto a mí me gustaría tener un kilombo Argentina tiene un mal yo creo que sí se ve un cambio de gobierno también pero no va a ser fácil que agarre el año que viene un nuevo presidente sobre eso es un kilombo el país está detonado y va a seguir en cambio y la gente no quiere el cambio estructural nadie se va a ningún entonces es una agonía permanente en ese contexto como un año es un nivel del mundo entonces eso es negativo lo positivo es que tenemos un montón de factores positivos acá relacionados con calidad de vida lo van a ser muy bien los padres están llenos está bien está pasa bien no está en una carrera no hay una atención social tan grande como puede vivir en otros lados en otros lados hay algo que se empezó a medir en el mundo que a mí me gusta mucho es el índice de la felicidad ya no empezaron a medir por que de ir la capacidad de producción y nada y dos países me parecen emblemáticas en esto uno es Singapur y el otro es Costa Rica Singapur PDI per cápita cerca de los 36.000 dólares de los más altos índice de la felicidad 125 es la margada en Costa Rica menos de 4.000 dólares sin nada por más índice de felicidad top 5 por los últimos 10 años no sé si donde no tuve un segundo en Costa Rica o sea aquí voy con esto que como más tenés buena calidad de vida dentro de todo un montón de cosas que dan una calidad de vida no es algo que no tenga su sitio y un montón de recursos recursos naturales recursos humanos hay un montón muchos recursos humanos muy buenos yo siempre trato de meter cosas de todo lo que hago y esta empresa de CRISPR que estamos armando a nivel mundial es un único realmente y la base es de acá como del norte por decirlo y estadounidense haberte ido a Uruguay de ser más emprendedor ¿entendí que el país te apoya más o hay alguna diferencia cuál es la diferencia en Uruguay para mí Uruguay está entre entre Buenos Aires y Uruguay yo lo siento como un Córdoba un Santa Fe en el sentido de que sí hay apoyo y en la Argentina también hay mucho apoyo emprendedor si tengo que comparar el apoyo emprendedor más o menos similar lo que tiene la belleza Uruguay que tiene muchas muchas bellezas pero tiene institucionalidad de la belleza entonces se cambia de enfrente a la relación virtual son mundos de izquierda a derecha y se mantiene todo igual no cambia demasiado pone pone muy caro es poco competitivo pero tenemos un montón de cosas lo positivo es que hay relacionado con el tipo y la previsibilidad que hay o sabías que dónde va y todos se alinean para eso lo negativo se relaciona con la burocracia también si hay mucha burocracia se ha mucho equidad en Uruguay en otros países menos desiguales de la región creo que no es igual hay un 26 y el líder de la escuela y el mejor de la escuela el mejor el mejor el mejor baja que es el único lugar en 43 en febrero en diciembre o hasta en 38 y en Europa pasa eso muestra estabilidad si hay organizaciones en Uruguay 21 que comentan el terrorismo todavía es falda que falda en acción el terrorismo pero ahí va muy bien estoy viendo la pregunta que hace a él de Tucumán ¿cómo ves la oportunidad ahora con la relación de Tucumán? no, a ver todo depende para quien para los turistas es fantástico venir a Argentina y por los dos países cuando se encuentran todo es una oportunidad lo que pasa es que también hay mucha inestabilidad mucha mucha inseguridad yo creo que respecto al turismo que van a necesitar un plan estratégico es como insertar lo que van a vender porque para mí no hay una visión clara de qué vender lo que van a vender es cuando que acá las ciudades tratan de la grita conocimiento si van a Nueva York grita grita dinero vas a país moda glamour como más no sé qué grita donde todo 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 para decir bueno solo no es el turismo claro y si querés hacer turismo en serio es lo internacional no es mi idea es lo de Julio es una dependencia a Julio le interesa demasiado yo creo que las oportunidades están por no sé cuál es el proyecto este se llama pueblos originales no es pueblos originarios sino pueblos originales armar un grupo del norte en los valles canchaquíes un grupo de emprendedores con un grupo de comunidad de origen armar un proyecto que se van a vivir con ellos básicamente de la experiencia para mí no se imprecia ese tipo de cosas a ese turismo distinto del que la gente de afuera ese tipo de turismo alternativo es atractivo hay que salir de lo tradicional de las partes de la capacidad de los humanos creo que va por otro lado para mí mi perspectiva no tengo idea yo también te convenció de que ese es el camino a transitar pero no sé si que el país está muy organizado es que hay que buscar la santificación más que el tema de cómo ir transitar un camino que se lleve a ser antes de buscar eso es un punto el sistema B básicamente busca aumentar el desarrollo de empresas que no solamente busquen el rédito económico nosotros creemos que las empresas tienen que ser agentes de cambio en todo sentido entonces tiene que más dar el beneficio económico que sí obviamente no es una fundación sin fin y lucro la empresa tiene que ganar vida pero no es su único objetivo ganar vida sino que tiene que ser crear impacto social o sea ayudar a empleados colaboradores a la sociedad al medio donde esté inserta y por otro buscar sistemas alternativos que no dañen el medio ambiente si podés contribuir obviamente mejor todavía lo que pasa es que para hacer eso es decir ok veamos dónde estás porque si no vos tenés que tratar de buscar alguna alguna métrica para definir eso si no te medís como cualquier cosa tenés que medir para través si considero que se convirtió en algo que tiene muchos requisitos y termina siendo complejo certificar de cómo es pero está bueno iniciar el camino yo más que las certificaciones conozco un montón de empresas que iniciaron el proceso y encontraron un montón de cosas para mejorar dentro de sus organizaciones para ello ahí sí tiene que haber algo que es diga que realmente estás cumpliendo una serie de cosas o decir ah no yo me siento que y decir bueno a ver pero ok a ver mi objetivo con todo esto cuando armamos un sistema era que una ley que no salió que salió en un diputado pero no en el senado que es la ley de beneficios de intereses colectivos que permita armar empresas cuyo objeto no sea solamente la energía que sea generar otro tipo de cosas una vez que vos tenés ese tipo de empresas si las podés regular si puedan existir ese tipo de empresas podría no sé el estado en vez de comprar a cualquiera le compra ese tipo de empresas porque no están haciendo un vienda o que pueda haber hay un montón de cosas que podrían hacer pero para mí necesitas algo que diga que sí estás cumpliendo cómo hacerlo es complejo hoy por hoy es un montón de cosas métricas y todo eso que han sido burocráticas podría ser más simple sí pero hay algo que se está aumentando que es iniciar el camino el camino el camino más B y todo eso se está trabajando en el proyecto yo lo tengo muy generoso la parte de la persona porque nombraste el hecho de ser revolucionario el hecho siempre estar viendo y buscando ver la curiosidad ¿qué otras habilidades son las que ves que se necesitan para este nuevo mundo que se vive en red que es diferente después escucho las conversaciones que estamos teniendo y capaz estamos pensando que se van para los humanos pero en este nuevo mundo que se abre existe la posibilidad de estar en red con personas de otros lugares del mundo ¿qué habilidades personales son las que crees que deberíamos de desarrollar o son las que tienen desarrolladas las personas que están de nuevo éxito en esta nueva actualidad? ahí la pregunta y el gran punto de esta reflexión es lo mismo pero en el fondo todo termina siendo humano las habilidades plantas y humanas que uno puede desarrollar son las bases las más valiosas de ser empático de escuchar activamente de entender a la primera parte de ponerse en lugar de hoy de comentar la imaginación de ese tipo de cosas creo que todo lo otro es muy difícil si no hay eso las máquinas no van a poder hacer nada de eso entonces en este contexto todo lo que son las habilidades de plantas las personas van a ser más valiosas desde mi perspectiva depende el concepto de empatía no es fundamental por ese lugar de todo y tener esa empatía tener vínculos tener redes las redes son todos siempre como propio generar vínculos de esfuerzo con ese concepto de redes con mi segunda empresa comunicación en el año tenía 24 años estaba organizando una empresa de finanzas en Buenos Aires o no sea nadie las finanzas trabajan en la confianza y ya estoy pidiendo a gente que te invita para una plataforma de un momento de un hombre creo que es muy difícil la clave la ventajía como me conecto con gente como me conecto con una red como me conecto con el desarrollo de redes y hoy tengo una red de eso de un reír o sea doy a dos amados que se pongan en el planeta y eso por eso empatía y para mí eso es muy importante de hecho me tomó la atención la incapacidad de la sociabilidad esto de tener cuales empresas cambiando por ahí el modo de verla no de tener que hacer todo de todo sino cómo buscar quién hace mejor cada una de las en la cadena de valor quién hace mejor quién juega mejor su juego bueno esa habilidad me parece que da una habilidad para una parte dura de poder asociar todos y poder hacer que juegue juntos de un grupo van a estar todo eso porque la gente mucha gente tiene miedo de todo a ver de todo tenemos miedo y por ahí el ego está relacionado a eso como mostrar miedo a ponerse más fuerte y no necesito comprar algo y no necesito estar en la punta y no es así somos seres que necesitamos de todo porque eso busque una forma de generar este concepto de miedo de coger al fin de este punto estamos todos en la vida lo destruimos y no es todo hay que cambiar eso hay que cambiar eso de hecho vi una aplicación que disimula un poco este tipo de modelos donde son distintos son equipos que trabajan donde ya han trabajado de forma conjunta y se van viniendo y se van dando un mescólico o no sea de alguna forma y se van a contratar a su negocio de marketing y gente de distintos modelos del mundo que ya ha trabajado en un proyecto puntual lo hace entonces como la asociatividad y el pensar afuera de un lugar físico de un estado lo bueno de estos tiempos es que podemos estar acá que podemos estar pensamos interaccionalmente con la colectividad pero se hace mucho más global no solo la colectividad sino el acceso al conocimiento claro no te voy a decir de estos tiempos no te voy a decir 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 yo no te voy a decir no te voy a decir que se me presenta todo empecé comprando acciones online cuando llegué al 5% yo sabía que no haces el director me subí al director online y ahí empecé a modificar mi empresa me gané a 5 directores votamos juntos me preguntamos todos y yo todo yo soy en un país en Canadá en un país en un país es una locura y ese es el mundo que estamos y eso puede ser el concepto de agua de fin de mar pero es de verdad hay que pensar de otra forma todavía no estamos sentados a tener la suerte que pasó a mí y de pronto me dijo cuando te hago una pregunta bueno primero que nada muchas gracias y yo tengo una idea y después quiero saber tu opinión de que todos deberíamos saber estadísticas porque te abre mucho la cabeza y te permite no sé identificar que por ejemplo una correlación no implica una causalidad o cuestiones de probabilidad del azar y todo eso y yo siento que hoy por lo menos acá saber estadística es un diferencial a mí me gustaría saber si vos cómo lo percibes de eso de forma internacional si es algo básico o también es un diferencial por el tema de los algoritmos y todo eso que en definitiva son estadísticas con tecnología para mí es la base de la inteligencia artificial es eso si vos analizas procesos de redes neuronales y poder llegar a la base estadística lo cual es fundamental de hecho yo hace un par de años fui a ser researcher en Yale que es un semestre que estuve ya dando clases pero la ventaja de ser researcher es poder ir al curso que quieras en los 2500 cursos de clases de profesores de la mejor del mundo ahí obviamente mataban todo y ahí iba la estadística y era el segundo el segundo curso de más éxito de hoy día en la universidad de Yale y él está ahí es para el primero hacer un increíble curso de felicidad el primero de la sobre felicidad y el segundo soy estadística lo que sigue siendo independiente depende mucho de los profesores hay un montón de factores obviamente hacen popular y la gente todo pero si es y vos crees que se le atribuye poca importancia acá a la estadística porque a ver yo creo que por lo menos en todas las carreras hay algo de estadística pero yo siento o percibí que no se le da la importancia que tiene o no se le enseña a la gente quizás el impacto que tiene en la estadística en el día a día de todo digamos yo creo que obviamente es padre obviamente también hay algo que de vuelta estamos en un mundo donde nos busquen no se realiza un sistema que es financiero no se realiza finanzas hay que ser hijo de puta para no enseñar finanzas se aprovechan de la gente y va la gente que toma un crédito y no tiene idea de lo que está pagando de tasa y gasta con la tarjeta y no tiene idea se aprovecha el sistema se aprovecha de la gente y lo básico de finanzas te enseña a cómo hacer guita y a cómo gastarlo lo que te lleva eso pues no te enseña a cómo manejar para que salga por ejemplo mucho más el tema financiero que tiene mucho de calidad y cada vez también gracias vamos a la última yo soy gerente de la gestión y nosotros hacemos de todo en la empresa y hace un par de años más o menos con la posta de la gerencia y me calcó en la cabeza esto de cómo cómo tener el mejor equipo y que no necesariamente sea un colaborador nuestro o nada por dónde se empieza esa es la gran duda cómo se hace yo creo que como he sido los modelos al ser de estas características colaborativo es el sosos yo no tengo colaboradores que la mayoría de las personas que vivan dentro de la organización son sosos participación tienen acciones de la empresa cómo hacer eso hay distintas formas de hacerlo la más común de salud es la más común de la empresa stock option program donde le das opciones para que tengan acción esa es una la otra es establecer mecanismos con objetivos claves en función de de los objetivos planteados que le pagan con acciones también es un mix donde le pagamos un sueldo una parte con plata y otra parte con acciones entonces se convierten los socios y los denis asociados a un largo plazo van generando valor porque van haciendo que la empresa vaya más en teoría depende de los modelos que utilice pero el modelo básicamente tiene que ser asociativo depende de la estructura de una organización normal podemos utilizar este tipo de cosas esto es más complejo porque en la razón son varias empresas hay su inversión pero para mí tiene que ser un modelo donde las personas reales deben ser sus socios más que yo es tener socios inteligentes de punto de vista de hecho este modelo que planteamos yo personalmente de todos los nichos tengo unos visitos del 51% me interesa es muy Silicon Valley la cultura que estás planteando si de hecho las empresas cubiertas en mi pelo compro más de gran número de un 5 20 25 no quiero tener control al revés el control es el filón conmigo yo estoy controlando y pasan a ser esposas adentro pero cada uno de estas empresas lideradas por un adorno que sale muchísimo mucho más que yo pero no sé te apoyo para apoyarte para que vos haga decime si por ejemplo yo te lo soluciono y si estás claro yo lo consigo te lo soluciona y te ayudo pero no quiero yo ser la persona que está ahí muchas gracias muy buenas comenzamos hablando de la patrimonía de la dialéctica entre dos modelos económicos uno piensa en la Unión Europea en el Occidente en el Parque Portugal en la realidad por otro lado tenés el modelo chino nosotros comenzamos en un contexto que se puso más el presidente de Huawei y él contaba cuando el presidente nos puso a llevar una china a conocer dónde estaba basada la empresa que era una ciudad que tenía más espacios en el revistante y que Huawei como empresa tenía más de un millón de empleados y que a él le sorprendía ver que cuando entraba en la empresa estamos a ver ¿no? no fuéramos cultivos intensivos en la cultura china contaba que tenía credes de contención en la base de la empresa porque si no él comenzó a preguntar no sé por qué el chino usa mucho tiempo porque el chino lee mucho para conseguir el único trabajo para que él está subiendo como que es toda una carrera para conseguir el trabajo y esas redes estaban ahí porque el chino cuando se fue en clase habla de la gente en el día si no levanta abajo se termina suicidado entonces nuestro modelo de sustentabilidad que es muy europeo muy occidental muy indio una cultura que nos tendremos por acá ¿cuál amenaza de estar por el crecimiento chino por la cultura china por la cultura china que hay o como un empleo de las dos visiones china es un mundo aparte y es muy distinto shanghai que es yangin que es china in lana o sea son mundos distintos analizar china es como analizar occidente es muy distinto un pibe que está en londres que es un objeto humano entonces así es china de distinto es muy 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 interesante muy interesante un gran amigo mío estuvo ahí lleno conmigo chino fanáticos del modelo chino no tienen democracia para que si pero no tiene que dar datos no puede usar facebook no puede usar whatsapp no puede ser personas regras que no acepten pero puede vivir en mirar ese chino es una meritocracia yo por ejemplo soy del interior de chino me fue bien en la primaria cuando iba bien la primaria me llevaron a otro estado porque era el mejor en ese estado entré en la secundaria y me destaque como era me destaque ahí a los 15 mejores nos llevaron a shanghai en shanghai terminamos ahí el colegio a la mejor universidad tuve tres años la mejor universidad me consiguió una beca para estados un cuando volví me pagaron el máster también podía elegir cualquier lugar del mundo y donde quería empezar trabajar a trabajar antes de hacer el máster me mandaron un pequeño municipio hice el pequeño municipio y me daban la hoja en el municipio más grande el doctorado o el director de empresa yo en el doctorado estaba en 10 y ahora manejo unos centros filantrópicos más grandes de Chile si él se destaca ahí puede entrar el partido comunista a la directiva que son tres mil quinientas personas comunistas si se destaca dentro del partido comunista que sería un congreso por decirlo va un grupo de doscientos cincuenta que es la elite de Chile de esos doscientos cincuenta hay siete que siempre en una mesa y en esa mesa sabe que va a ser el único de Chile la democracia extrema nosotros jugamos con esa fecha salud la institución el que quiere llegar ahí no solamente tiene que tener capacidad sino que tiene todo para llegar y ese modelo nosotros funciona es eso digamos y van hacia un puede separar la democracia que es en China casi sesenta y cinco por ciento más setenta casi apoya en América en Occidente una vez que gana nunca al menos dos años y de menos el 30% de apoyo en realidad cuál es el modelo no pero no tenemos libertad nosotros queremos el sino podríamos juntos habrá hecho un montón de chinos para los chinos en muchos lugares pero también se da un tema de acceso pero en teoría en teoría dice esta persona no se puede vivir es esclavizante te llevan de cultivar arroz a entrar en estas empresas que duran 18 horas en otros lugares muy complejos yo estoy convencido de que China va a darlo en el mundo pero lo va a hacer de forma más más contenta pero si caracteriza no se es un país de China no tiene guerra por su proceso de conquista interna no fueron no fueron violinos es otro también bueno así que gracias a todos de la posibilidad bueno porque dentro de los seis meses que venía Tucumán un mes un mes un mes un mes un mes seis meses después a Uruguay bueno así que bueno gracias a ustedes espero que realmente aprovechen esto dentro de lo que estamos imaginando de la fundación de empezar a cambiar las cosas desde grupos pequeños que interactúan con otros grupos pequeños como plantea también que son las organizaciones que hacemos la fundación integrándonos con la sociedad rural con la especialización dentro de la facultad de ciencia exacta así que vamos encontrando gente que tiene el mismo propósito vamos viendo cómo construir cosas conjuntas para ir cambiando la realidad esa definitiva creo que es un cambio que no hay lugar a duda que tiene que ser por donde hay que ir ahora es que depender de las grandes estructuras de las decisiones que toman otros para empezar a tomar las decisiones que nosotros podemos impedir porque como decía Facundo la mejor manera de reducir el futuro es creándolo nosotros creemos que hay que crearnos en el futuro involucrarnos directamente en eso así que gracias por venir los que no sean parte del club de innovación de las situaciones están invitados abiertos para que quieran sumarse porque la idea tiene que ver con esto de los propósitos comunes muchas gracias